En los evangelios, uno dice, claro, que lo habían enterrado allí, pues debió resucitar en Jerusalén. Pues el puñetero, que siempre lo es, como el interior de un hombre, le dice a las mujeres, id y decirte a los discípulos, que si me quieren ver, que será en Galilea. Bueno, ¿y ahora? O sea, que Cristo resucitado se le ve en Galilea. Y leemos el evangelio y decimos, o no decimos nada, bueno, caprichos, caprichos del niño, que después en Galilea, ala, que viajen al norte. ¿Por qué? Y los discípulos estaban en Jerusalén, se habían espantado todos en la pasión que había sido en Jerusalén y en la muerte del Señor, que fue en Jerusalén, en el Calvario, y ahora de golpe resucita y les dice a las mujeres, y decirle a ellos que si me quieren ver, que ha de ser en Galilea. ¿Será que tienen antojos los resucitados? ¿Por qué? Sí, los evangelistas no son tontos, no. Captan el mensaje, ellos vibraban muy cerca, como nosotros, perdón, porque nosotros no lo sabemos, y captaron la realidad, que es Galilea. Lo hemos pensado. Si me quieren ver, ha de ser en Galilea. Esto es un lugar. Estamos preguntando, ¿en qué lugar de mí resucita el Señor? Está resucitado del Señor. ¿Y en qué tiempo de mi vida resucita el Señor? Ya acabo de decir, pues hay que prescindir de tiempo y de lugar. A verán lo que significa Galilea. ¿Qué es Galilea? El Señor tuvo una vida pública muy corta. Quizá no llegó ni a dos años la predicación de Jesús. Tres, desde luego no. Dos, largos. Tirando largo, dos. Jesucristo predicó dos años. Desde el bautismo de Cristo hasta la muerte de Cristo pasan dos años. Y tenía una treintena de años, pongamos treinta y dos. Dos años. Es decir, que antes de bautizarse en el Jordán con Juan y de empezar a predicar y de morir, que son dos años, Cristo había vivido treinta años de su vida en Nazaret, en Galilea. En Galilea. Treinta años de su vida. Cuando uno le oye predicar a Cristo, se pregunta como los discípulos, y sobre todo los judíos de su tiempo, ¿y de dónde le viene a éste tanta sabiduría? Pero no es el hijo de José y de María. Uno se pregunta, oye, oye, y toda la predicación de Jesús, dos años de predicación, ¿en qué se apoyan? ¿Dónde había aprendido? ¿Dónde había crecido este niño? Y de golpe dices, treinta años de silencio de Galilea. La fidelidad al silencio y a la paz de la vida constante de cada día. Si me quieren ver, será en Galilea. En aquel lugar donde tú eres fiel al deber, día a día, sin abandonar jamás, allí resucita Jesús. Parecían tontos los evangelistas, ¿verdad? Respondamos pues ahora a la pregunta, ¿en qué lugar de mí? ¿Dónde es dentro de mi Galilea? Es lo mismo. ¿En qué lugar de mí? ¿Y en qué tiempo de mí resucita Jesucristo? Pues muy fácil. Donde tú como persona eres fiel a tu deber, donde tú te das. Amar es darse, esto ya está explicado. Donde tú amas, todo aquello que tú haces con amor son pasos de la resurrección que avanzan dentro de ti. Este es el anuncio pascual. Galilea. Y todo aquello que tú haces en la vida, por grande que sea, pero sin amor, en ese lugar y en ese tiempo no está en marcha la resurrección de Jesús. Traduzcan y verán que es espantoso lo que se entiende por ahí. Todos tenemos armado un tinglado vital, hoy en día sobre todo, que no nos movemos de aquí. Todo ese barulio vital que llevamos, si no hay amor, todo eso es desperdicio. Por aquí no avanza la resurrección de Jesús. Y todo aquello que hacemos en silencio y en paz, en casa, y programamos con amor, la cocinera, la barrendera, fíjate, hablo de mujeres porque son las primeras en Pascua, todo aquello que programamos con amor, aunque luego no se lleve a término, proponemos ilusión y amor, es decir, nos entregamos, es decir, somos personas, por ahí está avanzando y levantándose por las montañas del ser la aurora de la resurrección. Es el día de Pascua. Síntesis, por tanto, de la lección. La resurrección de Jesús llegó al jobollo, al eje de las cosas y al eje de las personas, al eje de mí. Y hay un lugar en mí y un tiempo, sin lugar y sin tiempo, donde la resurrección está en marcha. Donde, si yo me entretengo a escuchar un poco, oigo otra vez las campanas de Pascua dentro de mí, donde los árboles de la Pascua se están poblando ya de pajarillos que cantan la Pascua y donde la aurora de Pascua cada vez barre más con su luz los territorios de mi ser dentro de mí. Hay un lugar. ¿Qué lugar es? Aquel lugar donde yo trabajo con amor. Galilea. Eso es todo. Digo que es espantoso pensar. Vamos a ver. Todo el esfuerzo económico de los potentados del mundo. Fíjense que son noches de insomnio, llamadas de teléfono por toneladas, ¿eh? Movimientos de trenes de aviones por millones. Todo el esfuerzo económico que hacen los grandes economistas del mundo. Si todo esto lo hacen sin amor solo por prosperar, no es nada. Es desperdicio. Por aquí no avanza la resurrección de Jesús que es el cogollo de la historia. Por aquí no avanza la historia. Sigamos y seamos más malos todavía. Todo el esfuerzo que están haciendo, noten que no es poesía, ¿eh? Acabo de decir que todo lo que digo no es verdad. La verdad está más allá todavía. Todo el esfuerzo que hacen en este momento, esfuerzo titánico, titánico, monstruoso para volverse locos, todos los gobiernos del mundo para, ¿para qué? No sé, para mantenerse en el poder, para, todo ese esfuerzo titánico, todos los gobiernos del mundo, si no está hecho con amor, es absolutamente estéril. Cristo no resucitita ahí y Cristo resucitado es el cogollo de la historia y de la persona. Entonces, es desperdicio. Y al revés. Y todo aquello que hace un pobre estudiante sudando, ahora, sobre todo en mayo y junio, sudando sus asignaturas en Galilea, en el silencio de su habitación, silencio no tanto porque se hace con música hoy en día, pero en su silencio y en su soledad, se lo hace con ilusión para ser útil mañana al otro, para poner amor en la vida, por ahí avanza, pero se oyen los pasos de ejércitos ya, los pasos, por ahí avanza la resurrección. Lo que hace la abuelita empieza acariciando la cara de su nieto con ilusión y con amor, por ahí avanza la resurrección. Todo lo que hace un ser desconocido, el barrendero, lo hace con, para que los que vengan detrás encuentren barrido el metro de Madrid que buena falta le hacía. Lo hace con ilusión, si lo hace por dinero sin más, no, 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 eso es lo que hay que cambiar de la humanidad. Claro que el dinero es necesario, pero si lo haces por puro dinero, por ahí no avanzas nada, la victoria tendrá que repetirse, la resurrección no avanza. Ahora sí, además de buscar el dinero y por debajo pones ilusión y amor, por ahí avanza la resurrección y llegarán momentos en que la humanidad trabaje, como ya lo ha hecho otras veces, no por el dinero, que es egoísta y es individualista, es del cerdo, que he dicho antes, sino que va a dar por entrega. ¿Qué puedo hacer yo para que los demás sean felices? Esta es la pregunta del hombre y ahí es por donde la Pascua avanza. Así se entiende perfectamente, queridos amigos, lo que dice San Pablo. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Ahora se entiende, así es fácil. La resurrección de Cristo es mi resurrección. La Pascua nos llena de alegría y a la alegría de la Pascua estamos convocados todos porque ya camina dentro de nosotros en esencia, la esencia de la historia y la esencia del ser. Y la estamos haciendo realidad en todo aquello que hacemos con amor. Todo aquello que ha... Aún equivocarte, equivocarse con amor es la Pascua que crece. Acertar sin amor no crece la Pascua. Nos hemos dado cuenta de esto. Claro, como somos ejecutivos vamos a lo efectivo, a lo eficaz. Es un error. Tú pones la mejor ilusión en educar a tu hijo y te equivocas, te puedes equivocar, te puedes equivocar. La Pascua ha avanzado porque lo has hecho con ilusión y con amor. Y al revés, dices, pues mi hijo que se arregle, lo abandonas y a lo mejor acierto porque encontrará su camino. Has acertado, pero la Pascua no ha avanzado. Todo aquello que se hace sin amor es tiempo perdido. Dios es amor, es vibración. Y todo aquello que se hace con amor es tiempo ganado. Así pues, al terminar esta semana de Pascua lo mejor que podemos hacer es meternos, hacer un pequeño viajito, no tanto a la Expo 92 cuanto a la Expo interior de nosotros mismos y sí, si abrimos bien los ojos nos encontraremos con esta gran realidad. Cristo ha resucitado. Y este anuncio se hace dentro de mí. Se me anuncia que Cristo ha resucitado, con lo cual se interpreta toda mi vida y al anunciarme que Cristo ha resucitado se me anuncia que esta resurrección está en camino ya dentro de mí. Hay un lugar y esto se llama el amor o Galilea en el cual la aurora de la Pascua crece y crece y crece sin fin. En el cual se están despertando en la mañana de la Pascua este lugar dentro de mí en la mañana de la Pascua todos los pajarillos del mundo en la cual en la mañana de la Pascua están abriéndose a la primavera todos los árboles del mundo. Hay un lugar dentro de mí comparado con el cual todas las primaveras de toda la historia humana que son muchas son pequeñas. Dentro de mí hay más primavera que en todas las primaveras de la historia. Dentro de mí hay más pajaritos que en todos los pájaros de la historia. Y dentro de mí hay más luz que en todas las auroras de la historia. Es decir, queridos amigos que dentro de nosotros la Pascua de Jesús significa que todo aquello que esperamos en aquí la primavera ya es verdad dentro de nosotros. Que el reino de Dios al cual vamos caminando está en marcha ya dentro de nosotros. Y que el hombre va por la vida con una tremenda y hermosa responsabilidad y es la de interpretar. Todo aquello que haces con amor tiene sentido histórico. Todo aquello en lo que no pones amor es tiempo perdido, es desperdicio. Así pues terminamos diciendo que sí, que Cristo ha resucitado y que lo sabemos. Lo sabemos. ¿Se acuerdan la secuencia de Pascua que dice Simus Christum surrexice amor tuis vere? Sabemos que Cristo ha resucitado y te preguntarán demuéstramelo y te encontrarás con que no hay fórmulas pero sí hay una fórmula. Galilea. Sabemos que Cristo ha resucitado porque si hacemos la vida con amor ya tenemos los oídos llenos del rumor y los ojos llenos de la claridad de aquello que decimos que esperamos y que está empezado dentro de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!